El gato es suave man, ya se dice miau Si empezamos a hacer el chifo ya te cagaste Ahí si cambio, les doy carne Yo voy a poner pan en todos los platos Ya, yo pongo leche Yo le hago el platos Ya puse la carne Ya esta Ahora yo la corto Ya esta El primero es uno entero Es uno todo Esta Le falta tomate Ya Ahí esta, tomate Este le falta Ya, ponle No esperate, eso tiene carne Ya, aca la agarro No, ya esta Ya, ponlo Ya, hay uno que solo tiene que tener carne Ya, aca la carne Ya, aca la carne La agarro Aca la agarro Ah, ahorita les doy lechuga Aca la agarro Aca la agarro Aca la agarro Aca la agarro ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Ahí es! La carne se está cocinando Acá hay lechuga Acá hay un día como donde se hamburguesa y... Sí No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Se está quemando la carne Se está quemando la carne No hay ninguna carne Ya la sacaron Acá hay un plato con... Carne y pan Ese ahí mételo Ya estamos todos completos Ya estamos un pan Este pan Tomate Tomate Acá les doy tomate en un toque Acá tiene tomate Este de acá Ya está bien, está bien Ya Ya ese... Estamos uno con lechuga Uno con lechuga estamos Ahí es un lechuga Ahorita le doy lechuga Lechuga de acá Y pan 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 No, mi lechuga se cayó al piso Ay, ¿a qué chucha? Oh, estás un gato y lo vas a cerrar Yo no la como Yo no la como Como cualquier cosa se te ponen gato Jajaja Es verdad es un gato la verdad En si ya eres un error sanitario Jajaja Jajaja ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ya vienen dos simples, solo hamburguesa y... Pan La gente más aburrida del mundo ¿Quién come solo hamburguesa con su pan? Debe ser lo de Debe ser lo de Debe ser lo de consola Jajaja Ya, está bien ¿Cuánto más estamos? Estamos una carne más No, le falta la carne Ahí está, ahí está, está sangochándose Pan, necesita un pan, necesita un pan Ahí hay pan Dos Dos Puta madre, no Carajo, no entra Entra mierda No sé por qué no entra Jajaja Que cagada Si no entraba, no entraba ¿Pero llegamos? Si llegamos ¿Quién quiere ser el fache? Papache sin ti ¿Qué es necesario ponerle si de ruedas? Es para que sea inclusivo Fácil No Yo no quiero ser el mapache Ya está Pinche mapache parapléjico Choose your destiny Ah bueno Super tumal ¿Por qué cebolla weón? De todas las cosas que tienes que hacer Ya está Amigos Como les digo que no puedo Saltar? No puedo tirarme pedos A la mierda weón No tengo piel No puedo tirarme pedos No puedo tirar pedos Ya yo pico Les dejo acá Mira 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 Puta madre déjeme pasar Ves acá Se quema Lo saqué Lo saqué Ah pero eran tres igual Nooo Saca Saca Ya lo pongo Ya está Ya está Cebolla Dame cebolla Dame cebolla picada Dame cebolla picada Ya está Dame una cebolla Puta madre Puta madre Ya yo sirvo Sirvele a tu Yo lo sirvo Ya está Es el último copa Que puede servir ahorita Es falta esto Ya dame tres cebollas Ya dame este Honguitos Honguitos Campeñones Ya Ya está Se quema No se va a quemar Puesto 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 Otro más de hongos Uno Dos Aquí está el plato sucio Quiero lavar Bueno tú estás libre Ya Ya Se quema Ya yo voy Ya está Cebolla estamos Ya bueno 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 Ah no estamos Ok Se quema Mételo el tomate Mételo el tomate ¡Va un tomate! No cebolla 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 A ver cebolla Ahí va cebolla Ahí va cebolla Ahí va cebolla Y ahí una cebolla acá No se quema Se quema Putajan en el piso No coja No coja No coja Yo voy Yo voy Tienes esta mierda Esta mierda Está equivocada Se quema Yo la apago Yo la apago No se preocupe Las personas no se prenden fuego tan rápido Las personas no se derrolla No se prenden fuego tan rápido ¿Qué hago con esto? ¿Lo lavo? Si Pero ya 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 Un tomate Me falta una cebolla Me falta una cebolla Me falta una cebolla Me falta una cebolla Poniendo 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 Puesto Ah Ya esta Tomate Necesitamos tomate Más tomate ¿Más tomate? Es que son dos Son dos de tomate No pero falta el de cebolla Acá hay una de cebolla Los que siguen son más de tomate Ah ya Más tomate Están más rápidos Y el de cebolla ese Ni caso Ya ese es el Tócalo Cebolla Ya les doy cebolla Les doy cebolla Ahí tienen tres cebollas Ahí va Cebolla Cebolla No te voy a ir rato No tienen tres tomates Aquí tienes no para cebolla pues Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ya esta Son tres cebollas Hongos ahora necesitamos Hongos Ya les doy hongos Acá hay un hongos Se queda más algo por ahí No, tose, tose Necesitas acá el cebolla Ya tienen hongos De ahí más tomate No, cebolla Cebolla, cebolla, cebolla Cebolla, cebolla, cebolla Y acá hay tres cebollas Tres tomates Ponga eso, ponga eso Ponga eso Ponga eso Ponga eso Ponga eso ¿Qué? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Oh my God Ahí está el hongos Ahí están hongos Ahí están hongos Más hongos, ¿no? Ya llegamos Ya fue ya Casi lo siento 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 No pasa nada con nosotros Estamos a cuatro Casi Yo no vuelvo a esa restaurata Madre Sí Tuvimos problemas Porque yo creo que lo llamó El pentagono El pentagono No, ¿Quién te ha dicho tomate? Estaba preguntando Cebolla, huevón Cebolla Cebolla, puto, cebolla ¿Quién quiere cebolla? Tres cebollas Estaba preguntando Ya no más cebollas Tomate Necesitamos una cebolla Una cebolla Pásame esa cebolla Ah, ¿Qué ha pasado? Mal, necesito una cebolla Corta, corta una cebolla Una cebolla Se va a quemar Mira la cebolla Ya, ahí están los tres tomates Ya están Tres cebollas Que se va Y acá tienen honguitos Ya, yo le voy pasando estas huevadas, ¿ya? Ahí está Con huevadas me refiero a los ingredientes, ¿ah? Si ¿Qué se cocina? Puta madre, pobre Gastón No se estaría madreando ahorita Nada Gastón sólo cocina este Plato gourmet, please Plato gourmet Gastón dice puta, ¿sabes qué es mejor tema? Tengo que vender esto Tengo que venderlo como marca Tengo que venderlo como marca Jaja Ahí tienen tres honguitos, ¿ah? Sí Falta un... Tomate Dos tomates No sé cuántas Ya, ahí tienen tres tomates Puta madre Pregúntame algo más Pregúntame algo más Pregúntame algo más Ahí están los tres tomates Y acá hay tres honguitos Tienen otros tres honguitos Con esos honguitos Con esos honguitos Faltan dos honguitos Este es uno Falta uno más Ya, acá tenemos tres tomates 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 ¿Y hasta el plato? Ah no Falta un poco Ya Hasta el primer plato Este me gusta 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 Estamos en... Estamos sincronizados Estamos sincronizados Si Tomas platos Ay, vamos a necesitar cebollas Más cebollas Creo que con el pase de cebollas No, no Todavía no Todavía no Todavía no Estamos bien Unas cebollas Ya está cebollas Uy, se quema Agarralo Ahí está Y a ese plato Ahí, échale eso Echale eso A la grita está Bien Mimpe los platos Mimpe los platos Esa es la cebolla de abajo ¿Es la lista? No Ahí está Ahí está, ponle eso A ver, estamos tomates Un tomate más Un tomate más Un tomate más No, no, no No, no, no No, sí, ya lo hay Tiene bombitas también, ¿no? Le falta cebolla Le dejó faltar cebolla Falta una cebolla No, falta un hongo Un hongo picado Un hongo picado Ah, ya, ahí está Y ese es el hongo Ahí está Ahí está Este es bueno Este es bueno Este es bueno Somos una máquina Somos una máquina Somos una máquina Somos la máquina Nadie nos para Se trata de comer No, la voy a cantar No, la voy a cantar Estamos cebolla No, no, cebolla Ahí está cebolla Ah, no, cebolla está Está bien Está bien Yo la puedo cantar Pero así de recitar la letra de la máquina no la hago Pero la puedo cantar, ¿ah? De corazón Es que lo cantas con el corazón Claro Ya la voy a cantar Ya la voy a cantar Ya la voy a cantar Se lo lleva Hongos Aquí vienen más hongos Lleva eso Lleva eso Estamos en la última Estamos en la última Ya, ya fue ya Ya para que aquí viene más 6 segundos Ese, ese, ese Agárralo Agárralo Llévalo No, no, no No lo hacíamos No se podía Pero puto le hicimos a Riquísimo 3, 3, 2 No, puto somos 3, 3 No es 3, 2, 2 No es 3, 2, 2 No es 3, 2, 2 Oye, es que un competitivo Finales de Evo Ya estamos creo muchachos, ¿ah? Alguien pongas el mapache El parapléjico ¿No sacamos nuevo chef esta vez? No sacamos Todavía faltan Pinche juego que no nos recompensa por hacerlo bien Pero Esa es la que nos toca Sí, más sopa ¡Ay! Esa es un libertad, ¿no? Pícame la carne, pícame la carne Pícame la carne Pícame otra carne Pícame otra carne Pícame otra carne Oye no Oye no Ya está pasando Te está pasando Oooooooo Caracho estamos en Limón Ah Ay, hermoso, Dios. ¡No! ¡Me voy a quemar la cara! Puta madre, ¿para qué te caíste? Lo siento, amigos. Corre, corre, corre. ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Si llevo, si llevo, si llevo! Ya. Ya, ¿y dónde la pongo? No, déjalo. Ahí estamos. Esto falta, esto falta. Esto falta, esto falta. Me falta un tomate, esto tiene un tomate. Cebolla, ven, cebolla, ven. No, quiero decir... Lechuga, lechuga, lechuga. Ya, acá hay lechuga, acá hay lechuga. Plato, plato, está pronto. Se me perdió la carne, casa. Ya, ¿qué más necesitan? Necesitamos lechuga, tomate. Ya, acá hay lechuga. No, no se las intentes dar. Ya intenté subir algo. Pero puedes dejar... ¡Ay, me caí! Puta madre, me llevo a esta huella. Ahí va otra parte. Una plata. ¿Plata? Y tres platas, por favor. Ya tengo uno listo, salve tu plata. Ya está. Vamos, otro plato más, otro plato más. ¡No! Tomate esto. Un plato para este. No sé qué hacer, amigos. Ese es muy confuso. Toma esa mierda, toma esa mierda. Ahí va. Si la puede pasar. Si lo puedes tirar hacia abajo, pero no puedes subirlo. Ya, ya está, ya está. Ya, falta uno de nada. Puta, nadie quiere... Hay una hamburguesa ya hecha, ¿no? Sí, ya, me falta un plato. Ah, sí, sí, sí. No, falta un pan. No sé qué hacer, lavar el plato. Sí. Te agarran real. No, no llegué. Ya, ahí está hasta el bate. Uy, ya falta plato. ¡Tíreme en pan, tíreme en pan! Plato, falta. ¡Fuerta el plato, falta el plato! ¡Se quema! ¡Se quema cada hamburguesa! ¡Sácala! ¡Fuera, fue! ¡Estoy están abajo! ¡Jajaja! ¡Ah! Le caí con el pan. El pan está en el suelo. ¡Qué asqueroso! Oye, siquiera hay pan, ¿no? Aquí, ponlo. Falta uno. Ah, el plato, el plato, el plato. Estamos... Pan con carne, pan con carne. Dos pan con carne. Ahí está, hay pan con carne. Falta un plato. Ahí está, hay pan con carne. Falta un plato. Ahí está, hay que traer el plato, te hay que traer el plato. Ya, después de que se me hace cocinar. Falta otro pan con carne. Ya, estoy cocinando el carne ahorita. Dos, dos, tres. ¡Jaja! ¿Quién le gusta? ¡La puta madre! ¡Jaja! Te potejo. Lo que es cocinar en California. ¡Jaja! Me cayó la hora. Ya, ya tu tomate y yo ya harta de hechuga. Aquí otro plato para limpiar. ¡La madre! ¡No! ¡Me caí! ¡Ya! ¡Lávalo! Ya, yo lo lavo. Esa carne, no te quemes, no te quemes. ¡No! Se va a quemar. ¡Se está quemando! Ya está. Ya está. Chúa con carne. Chúa con carne. Chúa con carne, chúa con carne. Ya, ponlo ahí, ponlo ahí. Lívate. A ver, estamos con peso. Uno. ¡No lo hacemos! ¡Causa! Hay dos hamburguesas ahí. Ahí, ahí, saque esto, saque. No, se acabó el tiempo. ¡Oh, caral! ¡Oh! ¡278! No, la hice bien. ¡Sí! ¡Ey! Estuvo Yuca. Estuvo Yuca. ¡Ey! ¡Inclusión! Nuevo nivel. Nuevo nivel competitivo, ¿ah? Nuevo nivel competitivo. Vamos a jugar online esto. ¿Quién vive una casa en mitad de lado? ¿En serio no hay online? No. Pero... A ver. Historia, vean historia. ¡Oh! Estamos en... ¡HAN PASADOS AÑOS! Es que es... ¡Foda! Han sido dos años fascinando. ¡DOS AÑOS! ¡SIN PARAR! ¡Cabo de ruido! ¿Tú crees que esos terremotos magnitud 7 para que se separe la Tierra pasaban cada dos minutos en serio? Ya está, ya. Vamos, nomás. ¡Eran años! Años que no podíamos ver a nuestros amigos. ¿De tu familia? ¡Nadie! ¡En la cocina encerrados! Nivel 2 de 1. ¡Oh! Estamos en el cielo. ¡Ah, puta! Este es pendejazo. Sigo siendo el gato. Este es pendejazo. No, no. Ya imagino cómo es esta vaina. Ya me imagino. ¡Ya, mi madre! ¡Ya, pobre sola huevada! Carne sola. ¡Oye, no estoy! No, no estoy. No te caigas. Estoy. ¡Oye! ¡Ay, aparecís! Te caes. Te vas a la concha. ¿Y cómo pasas? ¿Col pedo? ¡No! 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 ¡No salgas, acuérdate! Ya, lechuga. Cortado. Ya está, ya. Ya está. Dejame, déjame las carnes, déjame las carnes. ¡Oh! Casi. ¡Amigos! ¡Le faltaba carne! ¡Ah, carajo! ¡No me caí! ¡Sí! ¡No! Una banda de lechuga. Esa es la escena. Sí. ¿Qué tal? Acá hay lechuga. De la voz es más carnes. Un cambio final. Procuremos llenar todas las arterias ahorita. Sí. Puta madre. Me tenía equivocado. No le llega más. ¡No! ¡Es nuevo! ¡Salté! ¿Saltaba? A ver si salta. Voy a poner la carne. No saltas. Tienes que hacerlo súper rápido. Me volví a caer. Me volví a caer. ¡Pinche mando! ¡Existo! Necesitamos un carne y este... Un carro. Un carro. Un carro. Hay que caerse con otras carnes ahí. Esa carne no la picaron. Con... ¡Harakiri! Ya, güey. Ya, ya. Ya, ya. Por fin ya está lista para mi negocio en tempo. Mi capo en tempo. Ya. ¿Para que sólo hay una fase cubical? Lechuga, lechuga. Ahí está la lechuga. Ahí está la lechuga, ahí está la lechuga. Ya se va a poner pan. Demasiado, no pongas demasiados pases. Sudo completo. Sudo completo. Sudo completo. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Estamos uno completo. Un pan con carne y un pan con carne y lechuga. Dos lechugas estamos. Ya, uno completo. Lechuga y ahí está. Y ahí está. Lleves el extintor para allá, por si acaso. A ese extintor. Allá, allá. Acá tampoco. Tengo dos lechugas. Tomate. Tomate, tomate, tomate. Tomate, tomate, tomate. 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 Pica, tomate. Ya está este. Vamos, es un plato de puta. Pero devuélvem la sartén. No seas puto. Hay espacio. Hay espacio para poner las lechugas. Aquí está. Hay una lechuga ahí. Ya, estamos poniendo carne, esta tambien Lechuga, pon con carne de lechuga Hay lechuga y carne de carne Uy, casi me caigo Hay un tomate NOOOOOO Y perdiste el tomate Posaste el tomate aca Lleva la carne Se completó, se completó Ya esta, es hermosa Beautiful, beautiful OH! NECISILE! Que todo sea por el bien de nosotros Del negocio Un tomate mas, necesitamos dos tomates mas Ya, ya tengo un tomate Lleva esa carne Tiene carne No puedo ponerlo Ah, no esta lista Esta, esta aca Ya esta, encuentre Que mas falta, que mas falta? Tres plato Tres plato carajo Ya fue ya Que valen lo que necesitan, que necesitan Falta la mía pa Uy, con la ultima Hay una sartén tirada A ver Falta trescientas Estamos cerca No, no mucho hoy Tenemos dos De nuevo Otra vez De nuevo Quiero ver Ya, carne primero Uy, pero hay que ser una broma Primero, tres carnes Siempre se tiene que ser cocinando tres carnes Sí Sí Es cierto para ponerla ahí Uno Ahí hay una carne también para llevar Tres Tres ¡Bam! ¡Bam! No, ya mucha carne Damos lechuga, Sara Lechuga y tomate Y ahí esta la lechuga Necesitamos una lechuga y un tomate Me quedas ¿No la lechuga más? ¿No la lechuga más? No la lechuga más 2 lechugas mas y 1 tomate voy a probar el tomate 2 lechugas el chaval de hechuga aparece aca aca ya están 2 el chaval de hechuga necesito jajaja se cayo es mejor ahi esta la lechuga la lechuga lo que sean 2 lleva esa carne lleva esa carne ya esta ya hermoso jajaja 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 ahora vamos a llevar la carne infinito jajaja todas lechugas esas 2 lechugas ahi traigan la se va a necesitar el caldo ya si tienes que vivir por las hamburguesas lleva la carne lleva la carne al costado del agujero negro yo creo de nuevo la carne carme 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 ahi esta ahi esta ahi esta ahi estan 2 2 friend que mas necesitas aparte de carne una hechuga una hechuga agritelo apri agritelo apri agritelo apri agritelo apri agritelo apri si pande pande Es un tomate o una de hechugas Ya que es el tomate Ya sabes de hechugas Oh el tomate se rodo Tiene físicos de juego Alguien te nota de costa tuyo Y cago todavía Agarra eso, alguien agarra eso Y ahí están las 3 carras Para llevar la siguiente ronda Hay que picar lechuga y tomate Hay que picar lechuga y tomate Tiene lechuga ahí Pícate un tomate Y una sartén de Ya yo pico el tomate Tú picas el tomate Ya puse más carne Lechuga Y ahí está un tomate Hay que picar más carne Ahí hay una carne porque frían Ya ya fue ya esto Lechuga y tomate algo Lechuga y tomate algo Lechuga, llévale No, compi, vete mierda Ya, anda Ya, nada Lo hicimos bien Hermosa 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 Pica el champiñón Y déjalo acá y yo lo hierro Pica el champiñón, pica el champiñón Oh, la rata, la rata Ah, la rata, pinche rata Ya, dame el champiñón Pero dámelo acá, pues No, se llevo Dame acá, dame acá, dame acá, dame acá el champiñón Ah, se lleve la rata Agarralo, quité Ya, ahí está Dame más champiñón, dame más champiñón Tomate, estamos tomate No, pero pasa yo pico Ya, ahí está Tomate, bueno, estamos viendo tomate Pasa yo pico, te pongo Ya, este es el Tomates, 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 tomates ¡Dame hoy! Oye, a puta, no, ahí estamos tomates Vete acá con chiquilla Se quema, bol, se quema ¡Sácalo! ¡Sácalo! Ya se quemó, ya Se quemó, el extintor Señor, quiere fuego con su Quiere fuego con su Su viento, puta madre Oh, yo no fui, yo fui, creo Pero no, yo no hice nada Ya, 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 ya Oh, Dios mío Son piñones Por fin he entregado un plato Por fin he entregado un plato Por fin he entregado un plato Por qué tal? Faltan un champiñón Ya, ahí, ahí está Champiñón 1 A la olla, a la olla que vaya Y desde acá cebollas Desde acá, rata de mierda Esta madre, rata de mierda Se le entregue Cebollas, cebollas, cebollas Pero acá estoy poniendo cebollas Pero acá estoy poniendo cebollas Mira, bueno, bueno Se llevan el plato, uh! Se llevan los platos? Si, se llevan todos los pinches ratas Dejas en su casa, oye Oye, vete a la mierda ¿Y dónde está Zunat? ¿Dónde está Indecopy? ¿Qué tiene que haber Indecopy por las ratas? ¡Madre mía! ¿Cuántas ratas? ¿Dónde están los Inerg? ¡Carajo! ¡Mira de trabajo! ¡Esto ya parece Dominos! O no se vaya, no se vaya a picar Dominos Hashtag viene a menos Toma, no Ya, que hay más cebolla No, te dijo una No te dijo veinte Deja la cebolla Ya, toma champiñón Ya, ya No, se llevan la cebolla Ya, que hay más cebolla Y aquí hay pica encima Ahí, ahí, ponle Ya No, acá caes Acá hay tres más champiñones Ya, está bien Toma cebollas, oye No se ve Nos ha enviado un restaurante de... De Zara, tío ¡Infestado! De Zara, tío A todas la gente... A todas la gente linda de Zara, tío Una broma nomás A todas la gente linda de Zara, tío A todas la gente linda de Zara, tío Esto es cinco lucas ¿Qué quieres? Cebolla Toma ¿A qué cebolla? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No, no Maldito sea Hasta así ganan estas mierdas ¿Qué más quieres? ¿Un champiñón? ¡Acá hay champiñón! Ya, ahorita te doy, ahorita te doy, ahorita te doy Toma champiñón Ahí está, champiñón Toma que toma champiñón ¿Qué más quieres? Toma cebolla Toma cebolla Toma cebolla Déjalo, ahí tú uno más que se lo lleve ¿Cuánto tomate? Tres, ahí te quedas Ya ¡Se quema! Ya, ahí está tomate ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No, ya terminó, carajo ¡Hala! 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 ¡Hala, mierda! ¡Ah, su madre! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Tres, 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 tres ¡Suscríbete!